Es una alegría realmente importante, vamos tratando de mejorar año a año. Hemos tenido muy buena repercusión de parte de la gente, a pesar de los primeros días el clima no nos acompañó, pero hoy viviendo un domingo de cierre que realmente pinta espectacular, lo estamos disfrutando muchísimo y trataremos de ir mejorando año a año los detalles, para que esto siga siendo la fiesta del pueblo de Villa Langostura, que nos represente, que se logre esa trascendencia que estamos buscando, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Estamos muy agradecidos de la Secretaría de Cultura de la Nación, de lo que es el gobierno provincial, a través de sus diferentes ministerios, que nos han aportado no solo fondos, sino a veces logística, para poder llevar adelante esta fiesta. A los sponsors, que cada vez son más, no solo institucionales y de gobierno, sino al sector privado de Villa Langostura, que nos ha apoyado muchísimo para poder tener este lindo patio de comida que tenemos este año. Así que bueno, seguiremos trabajando y ojalá lleguemos a que la fiesta tenga tal trascendencia que la podamos autofinanciar. Nosotros decimos que las obras públicas que no tienen un contenido social no tienen sentido, así que todo lo que hagamos está pensado en función de beneficiar a la comunidad en general. Trataremos de seguir en ese camino. A partir de lo que ha sido el volcán, el mejoramiento en cuanto al objetivo de la fiesta, que son los jardines de todos los barrios, realmente se ha cumplido. Tenemos la experiencia de este grupo de jardineras que califica a los diferentes barrios y ellas están muy contentas y han visto un progreso importante en lo que hace en general a toda la comunidad. También los comerciales, los institucionales. Así que creo que el objetivo básico de la fiesta, que es que todo el pueblo sea un jardín, se está cumpliendo. El que siempre ha sido una fiesta del pueblo, que tracciona para que el pueblo lo disfrute, pero a su vez se está convirtiendo en un atractivo turístico. Muchas veces nos coinciden con fiestas en otros lugares, como ha sido en este caso la de la confluencia en Neuquén o el turismo de carretera, que también atrae muchísima gente. Pero bueno, iremos buscando ese tipo de coordinaciones para que cada fiesta pueda lograr el atractivo que merece. Queremos hacer mejor la integración de la plaza Saigüeque con respecto al patio de comidas, la distribución de las globas, ojalá el año que viene necesitemos otra globa más porque hay más muestras de nuestros propios artesanos para lograr esto. Creo que año a año hay detalles que podemos ir mejorando. Este año se ha mejorado muchísimo el escenario, hoy tenemos pantalla gigante atrás, tenemos un audio espectacular y bueno, tal vez llegue el día que podamos tener gradas, gente más cómoda, iremos trabajando para mejorar año a año con la colaboración de toda la gente. El desfile de carrozas tiene una importancia sustancial en el marco de la fiesta. Ojalá que sigamos creciendo, sobre todo que logremos a la esencia de que cada barrio se integre en los vecinos y hagan su carroza. Creo que ese es el gran objetivo que tenemos que perseguir para el año que viene. Sabemos que requiere de esfuerzo, de mucho trabajo, pero me encantaría que lleguemos a tener una carroza por cada barrio representando ese barrio. Hemos logrado el equilibrio esencial que tiene la fiesta. Primero es mostrar lo nuestro. Yo me siento muy orgulloso cuando escucho a la gente que está de Buenos Aires, con artistas de Buenos Aires, hablar de la importancia que tiene la calidad de la cantidad de artistas y la diversidad de la cantidad de artistas que se han presentado a nivel local. Y eso es un valor cultural que tiene Villa Langostura que realmente nos llena de orgullo.